Haciendo balance de un curso que termina y presentando el siguiente en lo que a escuelas deportivas municipales se refiere. 3.700 niños y niñas han participado durante el curso 2017-18, que está a punto de finalizar, en las escuelas deportivas municipales. Han participado en las actividades de ajedrez, atletismo, baloncesto, educación física de base, esgrima, fútbol, fútbol 8 y fútbol 11, gimnasia rítmica, natación, tenis, pádel, tenis de mesa, patinaje y voleibol. Y a partir del 5 de junio y hasta el 21 de septiembre, todos los menores entre los 3 y los 16-17 años de edad en función de la disciplina, pueden empezar su inscripción en las escuelas deportivas municipales, que se hará efectiva con el pago de la tasa correspondiente y que mantiene el mismo precio, reducido en los años anteriores, de 60,48 euros para el segundo hermano y 30 para los miembros de familia numerosa con carácter anual, en una cuota única. La participación en las escuelas deportivas municipales les permite, les da derecho a asistir a dos clases de la disciplina elegida en las instalaciones municipales en horario de tarde, que además puede ser complementada con una tercera hora orientada a la competición en función de los clubes organizadores y del desarrollo del deporte escolar. Las actividades darán inicio el 1 de octubre de 2018 y se prorrogarán, como siempre, hasta el 30 de mayo de 2019. Tengo que agradecer y aprovecho ahora para presentarles a los que veis aquí, a todas las entidades colaboradoras y las empresas, que al final Corpus no ha venido, que gestiona también natación y educación física de base, pero en este caso me acompañan Carlos, representante de la escuela de básquet de Cervantes en baloncesto, Manuel, todos son conocidos para vosotros, de la Asociación Deportiva Marianistas, con escuelas en balonmano y volei, y baloncesto, me dejo alguna, Toni Gallego, de esportia, patinaje, balonmano al arcos, con paqui, raqueta y tenis, raqueta, perdón, pádel y tenis, Pedro Bellón y Leticia con gimnasia rítmica, que además hacen el esfuerzo de coordinar con escuelas deportivas en centros escolares, también a partir de la organización. Juntos y juntas con estabilidad y normalización, el Ayuntamiento, el Patronato Municipal de Deportes, los clubes y asociaciones, trabajamos por el deporte base como un medio de construir y de hacer ciudad real, y juntos y juntas estamos invirtiendo en educación, en salud ciudadana, en convivencia, en ocio, en aprendizaje, en valores y en ciudadanía. Juntos también asumimos la enorme responsabilidad que supone que en torno al 42% de menores de esta edad hayan encomendado su ocio y su formación deportiva al área municipal de deporte. Recuerdo que el año pasado, algunos de vosotros preguntabais este dato, es la proporción con respecto a alumnos escolarizados de estas edades en Ciudad Real, que está participando en escuelas deportivas a lo largo del curso. En torno al 42% decía, del que, del total, el 40% aproximadamente es participación femenina y el 60% es participación masculina. Nos anticipo la valoración que hace y que tenemos el reto de seguir trabajando para la incorporación también de las niñas desde las edades tempranas y a todos los deportes. Quiero agradecer también a los padres y madres de los participantes el esfuerzo que hacen para que la formación de sus hijos e hijas sea lo más completa posible y que a partir de ahora ya, con la apertura del plazo de inscripción, se pongan a cuadrar los horarios que tendrán que ir concretando, sobre todo luego en el mes de septiembre. También les agradezco la confianza que depositan en nosotros al hacer una decisión por lo público para la formación deportiva de sus hijos e hijas y nos ponemos, como siempre, a su disposición para atender iniciativas, sugerencias o comentarios que nos quieran hacer llegar. Y en este momento en el que estamos cerrando la edición 17 y 18 y que todos los días en el Facebook, si lo seguís, vais viendo algún éxito de las distintas escuelas municipales, tengo que aprovechar para felicitar a todos los niños y niñas participantes. La primera felicitación es para todos porque las escuelas deportivas municipales no tienen como primer objetivo la competición. Después, hecha la formación básica y la educación de base, tengo que felicitar a todos los que han participado en competiciones de deporte escolar o en nuestros torneos locales propios y tengo que hacerlo, como no, a los que están obteniendo ese éxito en competiciones provinciales primero, regionales, pero tenemos también algunos saltando a las nacionales. A todos ellos, mi felicitación, y no puede ser de otro modo que hacerla partiendo por la felicitación a los monitores y entrenadores que estáis al pie del cañón con ellos y con ellas. Por último, invitaros a asistir a todas las jornadas de fin de curso. No puedo enumerar las de las distintas escuelas. El sábado estábamos por la mañana, por ejemplo, en natación, antes de estar en el cierre del Juan de Desma de baloncesto. Mañana, por la tarde, tendremos el cierre de la Escuela Municipal de Fútbol, que es la segunda más numerosa en cuanto a participación de chicos y chicas. El martes, mañana, el miércoles, tendremos la clausura de la Escuela de Gimnasia Rítmica, pero todos estos días están siendo festivos y de cierre de fin de curso en las escuelas deportivas municipales. No sé si queréis hacerme alguna pregunta o hacerla a alguno de los representantes que me acompañan. La entrega de trofeos y de felicitaciones está prevista para las siete, aunque ellos estarán participando en toda la instalación a partir de las cuatro y media, cinco de la tarde. En el poli. Y la de Gimnasia Rítmica, ya que la he dicho, es a las seis, el día siguiente, en Santa María. ¿Sigue siendo la de fútbol la más numerosa? La más numerosa es natación. Y al mismo tiempo tiene otro valor añadido, que es una de las más igualitarias en participación femenina. La siguiente más numerosa es la de fútbol, con en torno a 900 participantes. Con respecto a la nueva edición, no hay ninguna novedad, ¿no? No, mantenemos las mismas disciplinas, el mismo modo de organización. Cambiarán algunas de las ubicaciones en función de la organización final, pero básicamente tienen hasta sus espacios ya que se les identifica y que los tenéis en la guía, y algunos de ellos hasta los horarios.